¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados. Con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. La cuenta, vi el canal, lo metí, le conecté el directo y listo. Luego tendré que ir enterándome un poco de cómo funciona el tema de Twitch. Y alguno, no sé, en principio, puede que haya por ahí alguien... Se sigue sin oír. Me decís que no se oye. Hola, hola, hola. Bueno, me habéis dicho la mayor parte de vosotros que sí se oye, pero es que me habéis puesto que no se oye. A ver, voy a mover esto un poco. A ver si hay algún parámetro que tenga que tocar. Ahora, no sé si habrá alguna diferencia, pero bueno. Yo el micro lo veo parpadeando. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que alguno me estará escuchando incluso quizá por Facebook Live, porque también estoy emitiendo en Facebook Live, ¿vale? No sé si alguien lo está escuchando por ahí que me escriba por el chat para saber que está ahí, que está funcionando, pero en principio está ahí, ¿vale? Entonces, repaso de mercado. Voy a pasar a la otra cámara para que aquí se vean mejor los gráficos, ¿vale? Sí, me dicen... Me están confirmando aquí en el chat que se oye. ¿Vale? Que se me oye. Pensaba que había vuelto el cine mudo, me decía Tony. Vale, bueno, entonces, gráficos. ¿Qué hago con el esto? A ver, a ver, a ver. Ya está, gráficos, 100%. Tengo por aquí... Fijaos, esto me encanta, ¿vale? Es que no puedo evitarlo. Tengo que meteros la cara para que es la cara que se me queda cuando veo esto. ¿Os acordáis que comentamos este gráfico diciendo cuando Donald Trump de repente... Bueno, cuando Donald Trump va ganando la noche de las elecciones, el yuan se empieza a caer. Cuando horas después van con las excavadoras y vuelcan votos para sacar a Biden de presidente, entonces el yuan pega, boom, un zabombazo para arriba. Los mercados lo revelan todo. Los mercados lo descuentan todo. El salto del yuan contra el dólar ocurre cuando Biden empieza a ganar las elecciones. China está contenta, se excita porque gane Biden las elecciones. Fijaos lo contenta que está. Ya ve la batalla por ganada. Tenéis una ruptura de un techo que habíamos marcado aquí. Este gráfico lo hemos traído casi un mes, ¿vale? Desde que se iba aproximando, hemos ido actualizando este gráfico. Desde noviembre hemos sacado este gráfico. Y hemos ido viendo cómo poco a poco se iba acercando a 0.15. De hecho, decíamos, muy pronto veremos un 0.15, 0.16 en yuan contra dólar. 0.15 o 0.16 dólares por cada yuan. No es que haya ocurrido. Es que encima se lo han llevado por delante. Lo han reventado. Está en 0.15, 0.50. O sea, está a punto de llegar a ese 0.16 que decíamos que se podría incluso llegar a ver. Ahora bien, pronósticos. Como algo salga mal mañana, como realmente esta esperanza que tienen de que Biden, que es el que han elegido ellos, esté de presidente, no esté de presidente realmente o pase alguna historia, esto yo creo que se da la vuelta con un talegazo increíble. Y ojo, un fortalecimiento quizá del dólar. Depende. Lo del dólar es más impredecible porque como no sabes cómo se van a tomar el mercado que haya problemas con la administración de Estados Unidos, a Trump, o sea, al dólar le gusta a Trump en el poder y se ha fortalecido con Trump, pero no sabes cómo va a reaccionar si lo que hay es una batalla por ese poder, ¿vale? Si estaba ahí, probablemente también se fortalezca un poco. Todos los de disparibus están... Digamos que lo que quiere el dólar es tranquilidad y no le están dejando tranquilo. Os traje estos gráficos que es el índice dólar para que veiésemos cómo se estaba cayendo. Y aquí tenemos toda la caída que lleva tan continuada. Es que no le han dado ni una pausa. O sea, es que va cayendo casi sin corregir la caída. Es bajar el dólar y bajar el dólar y bajar el dólar y bajar el dólar durante semanas. Sin una sola recuperación. A ver, la única esperanza, si os fijáis, es que lo tenemos justo en los mínimos de 2018. ¿Veis ahí cómo he marcado el área? ¿Lo veis? Aquí justo... Bueno, no sé si se ve la mano. Ahí está. Este es el mínimo de 2018 y este es otro. Y si lo vemos en perspectiva, estos niveles no se han perdido desde el año 2015, que es cuando empieza toda la película, que está aquí abajo, 2015, ¿vale? Entonces esto tira. ¿Tenemos la esperanza de que haya un rebote alcista en el dólar? Podría ser. El euro dólar lo pide a gritos ya, porque el euro se está yendo para arriba y para arriba y para arriba de manera increíble. La semana pasada hicimos esta proyección, que fue la que hablé con mi amiguita José Luis en Valencia, que me mandó el tema de, oye, ¿cómo lo ves? Me manda un gráfico, le contesto yo con el gráfico, y le trazamos esta paralela, y fíjate cómo la clava la paralela. O sea, es que es la misma. ¡Bum! ¡Bum! Y ahora diría, podría hacer lo mismo. Pero ojo, esta línea que no vemos, esta línea que está aquí, que nos marca que lo 0122.50, esta es, por decirlo así, el máximo más cercano que tenemos por ahí próximo. Entonces, yo creo que si no alcanza esto, sí podría haber una corrección. Y, de hecho, vamos a sacar un histórico aquí. ¿Veis este gráfico, no? Aquí se ve bastante bien, yo creo. Pero, aquí la moraleja con este, es que, ahora mismo, no le he actualizado, pero si lo actualizase veríais que esto, está por aquí arriba ahora mismo. Estamos por aquí arriba, donde está la flecha. ¿Veis? Diríamos que estamos tocando la punta de la flecha ahora mismo, en 1.22 con algo. Y esa línea verde de 1.22.50 que os comentaba, es esto. Es esto. ¿Veis este máximo? Si es cierto, es decir, si estamos por estos niveles, ya es que hemos roto esas resistencias. Lo cual quiere decir que esto se vuelve súper alcista. El euro contra el dólar. ¿Tú te lo crees? ¿Te crees que el euro está en condiciones de superar al dólar? Hemos visto la curva de tipos de Europa, que es un jodido puzzle, hablando claro. Y hemos visto la curva de tipos de Estados Unidos, que está mucho más sana. Bueno, pues, si realmente la curva de tipos y las deudas de un país muestran su fortaleza financiera, Estados Unidos tiene bastante más fortaleza financiera que Europa, pero no por eso. O sea, digamos que técnicamente hablando me quedo ahí, pero podría seguir hablando de por qué Estados Unidos es más fuerte que Europa en muchos aspectos. Si a Europa le queda ahora pelearse por las migajas de los rescates que va a administrar Alemania. Alemania va a repartir a cada uno cucharadas y cazos de sopa, ¿vale? Y según te portes te va a dar más o menos. Ya veréis cuando esos debates empiecen en los parlamentos y cuando haya que pelearse por las limosnas que nos da la administración, lo bonito que se va a poner la bolsa en Europa. Pero claro, este debate se va posponiendo. ¿Hay rescates? Ah, vale. ¿Hay fondos? Ah, vale. ¿No hay crisis entonces? No. No, no, no. Ya verás tú cuando venga la crisis. Que no te la cuente, no quiere decir que no exista. Y el mercado americano se ve 500, fijaos. Supera máximo, tras máximo, tras máximo. Entonces, un susto. Yo no me pondría alcista en el mercado americano sencillamente porque con el TIC. Lo que tenemos, bueno, nos quedan 48 horas ya para saber si vamos alcistas o bajistas en el mercado. Dentro de 48 horas, lo que esté pasando, está pasando. Agárrate donde puedas. Ábrete el cinturón. Porque de aquí a 48 horas, lo que esté pasando es irreversible, está pasando. Pero, pero, si veo un mercado que da la vuelta y quiero todavía apostar por un mercado alcista en Estados Unidos, que es el que parece que infinitamente tira para arriba siempre, aquí hay una tendencia muy fuerte que traigo desde 2009-2010. Esa línea que he iluminado ahí, esta línea que veis aquí, creo que es la primera línea de resistencia de compras que va a entrar. Es decir, el ejército de compradores está posicionando esa trinchera. En cuanto volvamos a 3,650, a 3,600, ahí puede haber un intento de comprar. Puede haberlo también en 3,400, porque es otro, lo veis, un máximo en niveles horizontales. Pero creo que esa línea puede aguantar incluso, digo más, pueden violar esa línea de resistencia, pero no cierran la semana sin recuperar la línea de resistencia de 3,650 o 3,600. Y todo esto suponiendo que estemos en un escenario muy positivo, porque cada vez, cada vez, hay más gente hablando de la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos con lo que puede venir. ¿Vale? Si somos optimistas, esto tendrá sus correcciones y seguirá tirando para arriba porque siempre tira para arriba. Porque la regresada federal va a proteger incondicionalmente a la bolsa americana. Fijaos cómo cuando canaliza, en intradiario, si lo miramos, con velas de 4 horas, cuando canaliza, fijaos cómo respeta perfectamente las canalizaciones. La bajada que tuvo, la corrección que tuvo ayer, que me escribió un amigo Miguel por WhatsApp. Oye, ¿qué pasa con el S&P 500? Espera un ojo. Lo miro, boom, se hunde. Y le dije, le contesté, dije, joder, es increíble. Fíjate cómo ha respetado los márgenes que tengo de canal puestos ahí. O sea, brutal. A ver, que te me vas. Aparece una corrección brutal y se queda de techo a suelo y vuelve a canalizar. Ojo nudo. Aguanta perfectamente. Por cierto, ya sabéis, si un canal se rompe a la baja o alza, tendemos a replicar, proyectar el movimiento. Si esto se rompe para abajo, casualmente el movimiento nos lleva a 3,560, a 3,560, o a 3,600, o a 3,500, ponlo por ahí. Pero nos está indicando que no estamos tan desencaminados cuando apostamos por 3,650, 3,600, 3,550, como zonas en las que decimos por ahí le va a entrar compradura. Pero una corrección normal, no porque digan hay una guerra civil. Insisto. han pedido que lleves a tu vecino y a tus amigos a Washington y reclameis la democracia. Entonces, esto es una broma. Esto es un picnic que se va a hacer en Washington. O realmente la gente está enfadada con lo que está pasando. No lo sabes. Nasdaq se lleva por delante de los techos. Ya lo había hecho hace tres semanas cuando publicamos este último gráfico. Poníamos ahí como rompe techo, empieza a quedarse haciendo soporte ahí y seguimos ahí. No ha cambiado nada. El Nasdaq simplemente está súper fuerte por encima de 12,300 puntos, 12,400 puntos. Lo tienes ahí como un toro. ¿Vale? Entonces, a ver quién lo para. Me preguntáis aquí si Biden está ahí. No, si al final los republicanos tienen los estados y demás, ¿qué va a pasar con Amazon, por ejemplo? Pues si le va mal a Amazon porque resulta que la economía no se cierra y estos años no claudica y estos años no inmola su economía porque Trump está ahí y aguanta. Esto igual ya no tira tanto porque aquí el negocio está en que si se cierra todo el negocio digital tira. IBEX 35, miremos España para cerrar la renta variable y bueno, semanas atrás esto es lo que veíamos a partir de aquí dije cuidado, bajistas en IBEX 35 desde los 8,000 dije bajistas, pero lo han dilatado, lo han subido 8,200, 8 de todo. Aquí empezó a canalizar un poco, lo veis, llegó a estar casi en 8,300, ¿no? Por ahí, 8,300, sí. Empieza a canalizar, tiene una corrección, cuidado, tal cual. Ahí ya se curva, lo veis, da la vuelta y se va a 7,800 y pico. ¿Veis cómo se nos va, en realidad, el cambio lo tenemos en 8,000, que le empezaron a entrar ventas en 8,000, pero lo tiraron para arriba, lo dilataron y es ahí cuando le dimos la vuelta y dijimos, vamos a proyectarlo a ver qué movimiento puede hacernos esto. El 50% del movimiento nos llevaría a 7,500 aproximadamente, o 7,550, 600, si lo estiras mucho, ¿vale? El 50% de ese movimiento tan fuerte que le metieron al IBEX, que era un, era, se le ha salido la olla, estaban subiendo el mercado español, pues vamos, sin, sin, por decirlo así, sin tomar un solo respiro y cuando le dan la vuelta le meten una corrección que te lleva, pues eso, a casi 400 puntos para abajo. Es que así funciona el mercado español, ¿eh? Mete unos bandazos increíbles de 8,300 o casi 8,400 a te baja a 7,600 en un momento, en un tobogán. Y aún así, recupera un poco, pero fijaos como, bueno, lo que he hecho, va marcando algo de debilidad. Está ahí que si estoy por encima de 8,000 puntos o que si los pierdo. Entonces, la renta variable en España, yo sigo bajista, a mí me parece que Europa es muy, muy sensible y que estamos viendo, estamos viendo una especie de verano prolongado. Verano prolongado, ¿eh? Todavía aquí el tema de la segunda y toda la historia no parece que les haya entrado en la cabeza y los tierras de las economías tampoco. Cuando se publiquen datos macro vais a ver el susto que les van a meter. Cuando se pase el efecto de la borrachera con que si hay 750.000 millones de rescate que todavía no se han visto por ningún lado para Europa, cuando tengan que pedir esos 750.000 millones de euros en bonos europeos, ahí os vais a dar cuenta de qué va la película. De momento no. Este era el gráfico que sacamos hace tres semanas de Bitcoin. Decíamos 20.000. Cuidado, 20.000 llega a 20.000, le puede entrar ventas porque es máximo histórico. Al llegar a tu máximo histórico entran correcciones de precio porque muchos se salen. Hostia, vuelve a estar en 20.000, quítatelos. ¿Por qué? Porque mirad lo que pasó la otra vez. Cuando estuvo en 20.000 bajó hasta 4.000. Quítatelos en 20.000. Es lógica. Entran ventas cuando llegas a máximos históricos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué han pasado por encima de los máximos históricos? Mira. Mira. Sí, hubo una pausa. ¿Veis ahí? No sé si se ve. Vamos a ponerlo en batalla completa. Esto que esto merece la pena. ¿Veis aquí la pausa que hubo? Llega a 20.000. Venga, corrijo 20.000, que si 19.000, que si 18.000, que de 16.000 casi se vuelve, o sea, perdón, de 20.000 prácticamente 19.000 vuelve a 16.000. 3.000 dólares de corrección. Vuelve a tirar, vuelve a empujar, vuelve a caer. De repente, boom, como un cohete sin una sola parada a 33.000. Boom, como un auténtico cohete. ¿Y ahora qué? Lateralizar, canalizar, y vuelve a 33.000, que si se cae, que si vuelve a 32.000, que si vuelve a 27.000. ¿Lo veis? ¿Lo veis, no? Entonces, claro, ahora a partir de ahí yo creo, 27.000, compro Bitcoin, 20.000, compro Bitcoin. ¿Por qué? Porque son los nuevos soportes. Son los nuevos soportes que tengo en Bitcoin a partir de ahora. Así está la película, ¿vale? Esto es lo que hay, o sea, no tiene pinta de que vaya a perder mucho ritmo. Fijaos qué limpito es este gráfico. Otra cosa más, pero lo veis simétrico, limpio. ¿Veis como todo lo que he conseguido hacer Bitcoin? Daos cuenta de lo que os estoy poniendo aquí, ¿eh? De 20.000 pasa a 4.000 en gráficos ponenceli. Si lo trazo para arriba y lo proyecto, ¿lo veis? Pum, pum, el nuevo máximo de Bitcoin llega justo ahí. Son las simetrías del mercado. ¿Veis el 50% del movimiento ahí? ¿Lo veis? Esa línea ecuatorial, un 50%. Espero que si se canaliza en este rango, se empiece a canalizar en todo ese 50%, que son los 27.000 dólares por Bitcoin. Ese es el punto pivot de 50% del rango que nos va a empezar a trazar. Igual me equivoco, pero yo creo que va a poner los tiros, ¿vale? Y creo que con esto me queda el oro. El oro buenísimo también. Mira, el oro. Hace como un mes comentamos esto. ¿Somos bajistas en oro? No. Y lo he repetido mil veces. Somos alcistas en oro. Lo que decíamos es que no te pongas a comprar la hora que están corrigiendo el precio del oro. Lo están abaratando. Es raro que el oro caiga con el dólar cayendo. Es rarísimo. Es raro de pelotas. Pero estaba ocurriendo. Entonces, no te pongas a comprar oro porque lo lógico, visto esto con vela mensual, la vela mensual es un elefante, no hay quien la mueva. O sea, está cayendo el oro. Y ya que está cayendo y está cayendo con esa potencia en vela mensual, espérate a lo que lo tengamos en mil ochocientos, en mil setecientos cincuenta, por esos niveles para empezar a comprarlo. Y lo repetimos. Está este gráfico que publicamos hace pues como un mes y pico. Hace unas semanas este otro donde empezaba a haber atisbos de un rebote alcista. Lo veis aquí, ¿no? Mil ochocientos ocho y subiendo. Justo cuando, cuando ha llegado a mil setecientos muy largos, mil ochocientos. Empieza a subir. Y. Toma. Boom. Está atacando de nuevo Máximos. Va a por ellos. Vuelve a por los dos mil y pico dólares la onza de oro. ¿Vale? Está pillando impulso. Está pillando impulso. Entonces ahora, atentos, cuidado, pero como rompa Máximos el oro, ponte a comprarlo también. Pues que tú fíjate cómo va. ¿Vale? Y el petróleo último. El petróleo tira. Te pueden decir lo que quieran. Que si el BCE es ecologista. Que si el BCE no va a comprar bonos de esto. Que si el Exxon Mobile. Que si Betos Petroleum. Y tal. Pero aquí lo que manda es que cuando hubo un cierre de las economías por la pandemia, el oro se hundió. Y el índice Baltic de comercio, de costes de los comercios, o del comercio, se iba a la mierda. Se iba para abajo. Es un día. ¿Vale? No había comercio. Se había parado todo. Ahora, esto. Este es el mejor indicador de la pandemia. Este es el indicador COVID número uno, por excelencia. Voy a ponerlo en pantalla completa. Este es el indicador COVID por excelencia. Si el crudo sigue subiendo, es que sigue habiendo transporte y comercio. No, pero vamos a cerrar porque... Nada. Te callas. Si esto tira, si el petróleo sigue subiendo hacia 60 dólares, es porque está habiendo reactivación de transporte y comercio. Y industria también. La industria está subiendo. Claro, el problema está que está subiendo la industria de China. Es el tema. ¿Vale? Que la tuya ya se ha quedado para hacer caldo. La de China es la que está subiendo. Tú fíjate, es que es normativo a nivel internacional que las mayores economías del mundo cierren sus economías y que la China abra. Es como Alemania, Estados Unidos, Europa en general, Japón, que también le están metiendo caña a Japón. Tenéis que cerrar las economías. China, tú ábrelas. Por completo, hable todos los mercados, aumenta las exportaciones, récord. ¿Esto no te parece que es un poquito artificial todo lo que está ocurriendo a nivel global? Yo creo. O sea, a mí me lo parece. ¿Vale? A mí me parece que va por ahí la película. No sé. Bueno, desinfló a cabo dos horas llevo de directo, ¿vale? Voy a tener que aprender a hacer esto de manera dosificada, ¿vale? Para que no me acabe aquí desinflado y afónico de pegar voces. Saludos Gonzalo, por favor, leer el patrón Bitcoin. Aníbal recomienda el patrón Bitcoin. Imagino que es un libro, lo voy a apuntar yo por aquí, no lo conozco. El pérez no vuelve a bajar por debajo de 20.000. No creo, no creo. Lo tiene muy complicado. Vale, yo me estoy apuntando el patrón Bitcoin. Vale, bueno, os mola este tema de hacer los directos y de hacer el repaso semanal, pues ya directamente se hace en redes sociales. Antes lo hacía patrocinado, ya lo sabíais, y a través de la empresa para la que trabajo, como surgió todo este tema, ya no se puede hacer ningún tipo de patrocinio de ningún tipo y bueno, pues yo voy a seguir hablando de mercados, pero en mi espacio privado y a mi bola. Con brújula de mercado, que no es ninguna empresa, al fin y al cabo. El Bitcoin lo está acumulando y sacando los exchange, me dice Elviniz. Silva. Vale, pues nada, me dice la gente que sí, genial, perfecto. Fenix dice que feliz semana a todos, gracias Gonzalo y a todos los traders. Un placer, Fenix. James también me está escribiendo por aquí, que dice que le encanta a tope. Vale, pues mira, me alegro un montón, ¿vale? Porque, claro, vosotros sois de los que también lleváis más tiempo en contacto conmigo a través de redes y demás. James Forex. Luis es de Costa Rica, qué puntazo, o sea, es que realmente, claro, con esto de las redes, al final, sí que he visto por Analytics que me sigue mucha gente que estáis en Costa Rica, en Colombia, en México, en Estados Unidos, hay un montón de gente que sigue desde Estados Unidos, esto. Claro, como si nos fuera hoy, empezamos a hablar de Donald Trump, a saco, la gente dijo, ahí va, y esto en castellano, hablando de Trump, Patrón Bitcoin cambiará tu vida. Bueno, pues me fío de ti, James, Patrón Bitcoin cambiará tu vida. Pues sería para leerlo y hacer un vídeo contando un poquito puntos del tema, ¿vale? William dice, buenísimo reporte, muchísimas gracias por todo, eres un crack, gracias William. Saludos desde Chile, Aníbal está en Chile, Eduardo en Perú, veis lo que os digo, si es que esto lo petamos realmente. Si cuando te lo pasas bien haciendo algo de esto y cuentas las cosas tan como son, el resto se vende solo. Voy a aprovechar, voy a hacer lo propio de YouTube, ¿vale? Y de redes sociales. Si os gusta realmente el contenido, compartidlo en las redes sociales para que llegue a más gente y así tenga cada vez más tracción todo esto que se va haciendo y demás, ¿vale? Porque cuanto más gente hay siguiéndolo, más me demandáis cosas y más nos informamos todos porque a mí me encanta esto, además, ¿vale? Silvio me escribe desde Paraguay, brutal, ¿vale? Perú, Paraguay, Costa Rica, Panamá, me dice Luis. Pues a alguien le habrá gustado lo que hemos contado de Panamá. Vale, Juanlu por ahí también, hasta el martes, fabuloso Gonzalo, muchas gracias Juanlu. Pues bueno amigos, vamos entonces ya cerrando y nada, esto queda grabado, creo que luego se queda ya publicado para que el que quiera lo pueda repasar. Cuando ya esté publicado por ahí, incluso el directo se puede compartir, si no me digo, cogéis el enlace, lo compartís o en Facebook también lo podéis compartir, en Twitch, no sé si, no tengo ni idea cómo va Twitch, ¿vale? y demás en YouTube, entonces, y por Twitter también he publicado tema este. Por cierto, creo que se puede retransmitir hasta por hasta por LinkedIn, ¿vale? Isaac desde Girona, en España, me dice, genial, genial, dale like, vale, dale like, me dice Elfo, eso es darle like, ¿vale? y sobre todo porque si el contenido que hacemos es de meterle caña a las redes sociales, a todo lo que se ponga por delante, nos lo hablamos claro, damos verdades como puños, pues por lo menos que reviente a likes y que se den cuenta realmente que por mucha censura que se ponga, no le puedes poner puertas al campo, la gente lo que quiere es escuchar algo que siente que realmente es la verdad, o sea, estamos hartos de escuchar siempre versiones adulteradas de lo que ocurre en el mundo, ¿vale? Bueno, me enrollo mucho, venga, os dejo, muchas gracias por haber asistido al directo, os espero el martes que viene, recordad, martes, cada martes, 4 de la tarde, hora de Londres, que es la hora tuya, según es en América Latina, pues 3 a 5 horas más, o menos, perdón, menos, y en España 1 hora más, entonces ahí estáis, 5 de la tarde de España, en Estados Unidos, en Colombia, en México, en Perú, en Ecuador, en Argentina, ahí os cambia mucho las horas, yo no sé si son, algunos son 3 horas más, otros son 5 horas más, ¿vale? Pero por ahí ando, yo le entorno a las 3 horas más, menos de diferencia, ¿vale? Un abrazo amigos, cuidaros y nos vemos la semana que viene, si puedo, subo más cosas durante la semana también, alguna cosa que vea interesante, os la grabo y os la subo, ¿vale? Cuidaros y nos vemos, chao.